Hey, hey, ho, ho, HB10 has got to go. Grupo de activistas en defensa a los inmigrantes se concentró en Charlo para rechazar el proyecto de ley HB10. Wow Supermarket presenta La convocatoria a la movilización la realizó la organización Carolina Migrant Network, quien en defensa a la comunidad inmigrante se alza contra la aprobación de la propuesta HB10. Es una iniciativa legislativa que busca intensificar la colaboración entre las autoridades locales y federales de inmigración. La concentración se llevó a cabo el jueves de 16 de mayo entre 6 p.m. y 8 p.m. en el Marshall Park Charlo. Dejarles saber a todos estos legisladores que así no es la cosa, así no es. Nuestra gente es dedicada, nuestra gente está ayudando a crear esta ciudad, Nuestra gente está apoyando con impuestos, está haciendo tantas cosas para mejorar a Carolina del Norte y a la ciudad de Charlo, la ciudad reina. Así que hoy en día tenemos una serie de speakers, una serie de personas que van a estar platicando, porque esta no es solo mi pelea, es la pelea de ustedes, es la pelea de cada persona que sabe que nuestra voz importa, nuestras contribuciones importan. Arteaga destacó la importancia de que las personas llamen a sus representantes para pedirles que rechacen la propuesta de ley HB10, porque a pesar de que esta semana se dio un revés, es decir, las enmiendas fueron rechazadas por los miembros de la Cámara de Representantes y el proyecto volvió al Comité de Conferencias del Senado para conciliar una versión final y de ahí podría ser enviado a la oficina del gobernador. Líderes comunitarios que hacen vida en la ciudad de Charlo se hicieron presentes en la manifestación para alzar su voz. Necesitamos que las personas elegidas dejen de tratar de pasar una ley racista, una ley basada en el perfil racial, porque esta ley lo que está haciendo, en efecto, es haciendo que la policía no pueda enfocarse en su deber, no pueda enfocarse en lo que le pagamos hacer, mantener a nuestras comunidades seguras. Esta ley que se quiere aprobar va en contra de los principios y los valores humanos, religiosos y de cualquier cultura. La separación de las familias no debe existir y tenemos que luchar por nuestra unión, por nuestra paz y por nuestra libertad. Unámonos todos en una sola voz. Con pancartas que decían, juntos o somos más fuertes, aquí estamos y no nos vamos, los inmigrantes hacen prosperar a Carolina del Norte, los asistentes a la concentración escucharon también las palabras del reverendo Nathan Arles. Tenemos que hacer un parque, tenemos que continuar a elevar nuestras voces, tenemos que continuar a elevar nuestros corazones, tenemos que continuar a elevar a quien somos, con y con la comunidad inmigrantes. Estoy mirando a ti, la iglesia, la iglesia de la Cierta, vamos a ir activos, es parte de quien somos llamados y instructados a ser. No tenemos excusas para sentarnos. Así que vamos a elevar nuestra voz, vamos a escuchar bien y vamos a quedarnos curiosos de cómo podemos hacer un cambio y parar el HB10. Desde la organización Carolina Migrant Network seguirán desarrollando una agenda de acciones educativas y de concientización sobre el impacto del HB10 en los trabajadores inmigrantes, al tiempo que sumarán esfuerzos para sensibilizar al sector empresarial sobre las graves consecuencias que la ley podría tener para la economía del Estado. ¡El pueblo unido a más será vencido! Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. ¡Guau Supermarket presentó!